Música Al que te demora, al que te consuelo, vive a Jesucristo. Al que te demora, al que te consuelo, vive a Jesucristo. Música 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 Muy buenos días para todos. Este es un día muy especial, no solo para los niños, también para cada uno de ustedes, porque es la manera como Jesús se va representando en nuestros corazones. Unos los recibimos, pero otros hacen posible que esa alegría de ellos se pueda manifestar. Queremos agradecerles en esta mañana por podernos acompañar y poder estar acá todos presentes para celebrar esta ocasión tan especial, donde ustedes van a recibir a Jesús por primera vez. Les damos las gracias, esperamos que sea todo un día muy especial y que ahora en adelante esté Jesús en todas sus familias. Gracias, bienvenidos. Y vamos a poner ante este su altar, esas intenciones que hemos traído para esta celebración. Vamos a orar por nuestras familias, vamos a orar por los niños que hoy hacen la primera comunión, pero también por los niños de cada uno de ustedes que están en sus casas. Vamos a pedirle al Señor que los proteja y le vamos a pedirle a ese buen Dios que los aleje de todo el peligro. Hoy los niños están expuestos a demasiados problemas, demasiados peligros. Por eso necesitamos unos papás amorosos que los acompañen, que los guíen, que sobre todo con amor los vayan llevando hacia ese sueño que ellos tengan. En un momento de silencio, entreguémosle esas intenciones a nuestro Señor. Iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con su espíritu, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, y digamos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre elige, a los ángeles y a los santos, que a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo te enviará, Cristo te enviará, Cristo te enviará de nosotros. Glorifiquemos al Señor cantando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Amén, que sea la gloria. Amén, que sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén. Glorifiquemos al Señor cantando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria al Padre. Amén, que sea la gloria. Aleluya, Amén, Aleluya, Amén Gloria a Dios, Gloria a Dios, Espíritu Santo Gloria a Dios, Amén, desea la gloria Aleluya, Amén, Aleluya, Amén Aleluya, Amén Oremos Oh Dios que nos hace renacer por medio de la palabra de vida Concedenos que al recibirla con un corazón sincero Seamos testigos ardientes de la verdad Y demos muchos frutos de caridad fraterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra del Señor Primera lectura Coman de mi pan, beban el vino que he mezclado La sabiduría se ha hecho una casa Ha labrado siete columnas Ha sacrificado víctimas Ha mezclado el vino y ha preparado la mesa Ha enviado a sus criados a anunciar en los puntos que dominan la ciudad Vengan aquí los inexpertos Y a los faltos del juicio les dicen Vengan a comer de mi pan, a beber del vino que he mezclado Dejen la inexperiencia y vivirán Sigan el camino de la inteligencia Palabra de Dios Les falta a los que detengan Los ricos empobrecen y pasan hambre Los que buscan al Señor no carecen de nada Busquen, busquen y beban lo que bueno es el Señor Venga niños, escúchenme Los instruiré en el temor del Señor ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Busquen y beban lo que bueno es el Señor Guarda tu lengua del mal Tus labios de la falsedad Apártame del mal Obra el bien Busca la paz y corre tras ella Busquen y beban lo que bueno es el Señor Segunda lectura Hermanos, fíjense bien cómo andan No sean insensatos, sino sensatos aprovechando la ocasión Porque vienen días malos Por eso, no estén aturdidos Dense cuenta de lo que el Señor quiere No se emborrachen con vino Que lleva al libertinaje Sino déjense llenar del Espíritu Reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados Canten y toquen con toda el alma para el Señor Den siempre gracias a Dios Padre por todo En nombre de nuestro Señor Jesucristo Palabra de Dios Te amamos Señor El que come de mi carne y bebe mi sangre Dice el Señor Habita en mí y yo en él Aleluya 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 Alelu Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a la gente Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que toma de ese pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo Discutaban los judíos entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo En verdad, en verdad les digo Si no comen la carne del hombre y no beben su sangre No tienen vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Habita en mí y yo en él Como el Padre que vive me ha enviado Y yo vivo por el Padre Así del mismo modo El que come vivirá por mí Este es el pan bajado del cielo No como el que comieron sus padres y murieron El que come de ese pan vivirá para siempre Palabra del Señor Palabra del Señor Pueden tomar asiento Hoy Jesús nos dice que es el pan vivo Que es la carne y la sangre que nosotros debemos comer ¿Cómo poder entender este pasaje bíblico Donde Jesús les está dando una enseñanza No solo a sus apóstoles Sino también a las personas que como ustedes lo acompañaban Miren es muy sencillo ¿Qué alimento es el que no puede faltar en la mesa de cualquier persona? Un pan Un pan, ¿cierto? Un pan El pan en cualquier lugar del mundo Va a acompañar los momentos de la cena Los momentos de la comida Cuando nosotros tenemos hambre Lo buscamos que preparar Buscamos algo que comer sencillo y rápido Que nos permita sentir Que hemos calmado el hambre Hoy los niños van a comer por primera vez A Jesús Hecho una hostia ¿Qué diferencia hay entre una hostia consagrada y un pan? Es que Jesús habita en ella Y si habita en ella ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros comuniquemos? Que Él habitará en nosotros Y cuando Él habita en nosotros Nosotros somos como Él Y esa es la misión que tenemos que hacer Miren, Jesús fue un hombre contracultural Rompió todas las estructuras de la sociedad de su tiempo Hoy el mundo nos dice que hay que ser indiferentes Que hay que ser egoístas ¿Ustedes cómo tienen que ser cuando comuniquemos? Tienen que ser misericordiosos Tienen que ayudar a sus compañeros El que sabe matemáticas Él explíquele a su compañero El que tiene dos lápices Préstele al otro Esto es lo que tenemos que hacer Cuando Jesús habita en nuestro corazón No tenemos por qué estar mirando ¿Qué hacen los demás? Yo tengo que hacer mis cosas bien Esto es lo que cada uno de nosotros debe hacer ¿Qué deben hacer los papás? Ser verdaderos testimonios de amor Hoy que necesitan los niños Miren, los niños no necesitan regalos Bueno, regalos materiales Hago la claridad Hoy los niños necesitan un regalo más grande Que comienza a faltar en la sociedad ¿Ustedes saben cuál es ese regalo? Sí, señor El amor El amor Mientras los niños no tengan amor Los niños van a comenzar a sufrir Todos los trajeros que nosotros no queremos que ellos sufran ¿Qué es lo que está llevando a los niños a consumir droga? ¿Qué es lo que está llevando a los niños a vivir en medio de la ansiedad? De la depresión ¿Qué es lo que está llevando a nuestros niños a pensar en quitarse la vida a corta edad? Las estadísticas dicen que ya no es a los 25 años el mayor índice de suicidio Desde los 12 años los niños están comenzando a tener esta situación Necesitamos que los padres sean amorosos Llegan cansados del trabajo ¿Qué regalo le tienen que dar a los niños? Miren 5 minutos de calidad Donde ustedes se enteren cómo les juega a los niños Donde ustedes sepan qué les gusta Donde ustedes sepan qué es lo que les preocupa Qué bueno que sepamos también Cómo les juega a los niños Qué es lo que les está pasando en el colegio A qué riesgos se están enfrentando Porque ya hoy en día los riesgos no están al sur Estamos viviéndolos aquí Porque los niños hoy en día están muy solos Y ustedes qué tienen que hacer niños Recordarles a sus papás todos los días cuánto los aman Recordarles que ustedes son buenos niños porque han aprendido de ellos Pero también tienen que darles gracias ¿Y por qué les tienen que dar gracias? Porque los papás se esfuerzan demasiado Trabajan muy duro Para que ustedes puedan tener las cosas que necesitan Por eso hay que darle gracias todo el tiempo a los papás Esto que les estoy diciendo Es Jesús Es Jesús Cuando nosotros comenzamos a actuar de esta forma Estamos rompiendo los esquemas culturales Que nos está vendiendo la sociedad hoy Y eso nos hace ser contraculturales Esto no es para católicos Para creyentes Esto es para cualquier persona Que tiene un niño Y que sabe que necesita ese niño Amor Amor Jesús se está entregando Está entregando su vida Para enseñarnos cómo es Cómo es entregarse ¿Qué tienen que hacer los papás? Enseñarle a los niños cómo es amar Enseñarle a los niños cómo es ser responsables Enseñarle a los niños cómo es respetar Jesús va caminando todo el tiempo Los pasajes que nosotros vamos leyendo siempre Jesús va de camino ¿Y por qué va de camino? Porque así es nuestra vida Es una vida dinámica Es una vida que tiene que estar en constante movimiento Vivimos momentos difíciles Pero no nos podemos quedar sentados ¿Qué pasa cuando perdemos una prueba? ¿Qué pasa niños cuando pierden una prueba? Tienen que estudiar con más juicio Tienen que estudiar con más juicio Porque no se pueden quedar llorando Porque perdieron esa nota Y quizás puedan perder el año Pero ¿qué tienen que hacer ustedes niños? Volver a retomar el año con más fuerza Para demostrar que ustedes son muy buenos Porque ustedes son buenos Por eso es que hay que cuidar el corazón Por eso cuando les ofrecen cosas Que ustedes saben que no está bien Tienen que decir no Y los papás tenemos que enseñarles Imaginen, ustedes deben enseñarles a los niños A decir no No Y esas cosas que les van diciendo a ustedes niños Que no tienen que decir a los papás Es la que tienen que contarles Porque sus papás tienen que saber Qué es lo que ustedes necesitan Que a qué se están exponiendo Mientras ustedes hagan eso Ustedes van a ser grandes Miren, aquí puede estar sentado El presidente de Colombia Que va a cambiar la historia del país Aquí puede estar El científico Que va a encontrar la cura contra el cáncer Aquí puede estar El niño Que va a estar representándonos En las Naciones Unidas Y que va a cambiar la historia del mundo Pero ¿qué se necesita Para que ellos puedan llegar allá? Amor Y sacrificio Padres Hoy ustedes tienen una misión muy grande Y hacer que Jesús siga viviendo En el corazón de sus hijos Por eso tienen que ser grandes testimonios Padres Y niños Ustedes tienen que vivir Desde la alegría Que cada día va trayéndoles A ustedes la vida Fíjense Hoy cómo están ustedes Radiantes Y muy bonitos Radiantes Y muy bonitos Y esto no es gratis Aquí hay sentada Muchas personas Que se sacrificaron mucho Para que ustedes Tuvieran este regalo también Para que pudiéramos A tener esta celebración En este lugar tan hermoso Para que ustedes Se sientan importantes Se sientan grandes ¿Qué tenemos que decir nosotros Después de esto? ¿Qué hay que decir? Gracias Bueno, creo que suene Con mucha fuerza Gracias Gracias Porque miren Ellos lo hacen Con mucho amor Y lo hacen Para que ustedes Sigan soñando Por esa razón Tenemos que responder De la misma forma Dando gracias Vamos a cerrar los ojos Le vamos a dar gracias A Dios Le vamos a dar gracias A la vida Y le vamos a pedir A ese buen Dios Que sea el quien Nos acompañe Que desde hoy Nosotros seamos Esos sagrados Que van a cuidar Y a proteger A ese Jesús Que está dentro Por eso ustedes Van a ser buenos niños Amado Señor Pongo en tus manos La vida de Estos niños Que te recibirán hoy Y que serán Tus sagrados Pongo en tus manos La vida de sus papás Para que Puedan ser Ese testimonio De amor Te doy gracias Por todas las personas Que hacen posible Que estemos aquí hoy Celebrando Este momento Tan importante Para nuestro niño Bendícelos Acompáñalos Señor Guíalos Que sea tu presencia Siempre entre nosotros Y que en medio De la dificultad Señor Tú nos hables Que todo es posible Que así sea Un momento muy importante Porque vamos a entregar Nuestras peticiones Y por eso Vamos a escuchar Estas peticiones Que están aquí Pero cada uno Va a ir haciendo Su petición Lo que necesita Trabajo Que se mejoren Los negocios Salud Bienestar Nos fuimos diciendo Danos Señor De comer tu pan Por el Papa Los obispos Los sacerdotes Y la Santa Iglesia Para que junto A sus fieles Atesoren por siempre La promesa De quien come La carne Y bebe La sangre De Jesús Tendrá vida eterna Y Él Resucitará El último día Oremos Salud Señor A comer tu pan Por los políticos Para que olviden Los intereses personales Y los favoritismos No caigan En la tentación De la avaricia Y la corrupción Y sean promotores Del bien común Que proviene De la justicia Según Dios Oremos Salud Señor A comer tu pan Por esta comunidad La comunidad De los Andes Por la comunidad Del 20 de Julio Por la comunidad Del Gloria Valencia De Castaña Por la comunidad De las fundaciones Que hacen posible Este evento Para que el Señor En nuestra ayuda generosa Sacie el hambre material Y espiritual De los más necesitados Oremos Salud Señor A comer tu pan Por todos los que Hemos sido bendecidos En este día Con un día más de vida Por ese don de fe Que nos tiene reunidos Para que fortalecidos Hoy en el alimento Que van a recibir Estos niños Y nosotros También en el alimento Espiritual Difundamos el mensaje De Jesús Para aquellos Que tienen hambre Y sed El pan Que yo daré Es mi carne Para toda la vida Oremos Vamos a orar Por las familias Aquellas familias Que están pasando Momentos difíciles Vamos a orar Por aquellos Que están en las clínicas Solos Y oremos también Por los niños Que hoy Están en la calle Digamos juntos Danos Señor A comer tu pan Escucha Señor Verindamente Nuestras súbdicas Y concédenos Lo que te pedimos De todo corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Vamos a compartir La mesa del Señor Este es el momento Central Para ustedes niños Porque Por aquí se va a hacer El Presidente Jesús En cuerpo Y en sangre Para que ustedes Puedan regustar Señor Nos acercamos A tu altar Para entregarte A través de estas Sofrenas Nuestra vida Y agradecimiento Por permitirnos Recibirte Sacramentalmente Y hoy Por primera vez En nuestras vidas Te pedimos Que lo aceptes Y que sean agradables A tu presencia Te ofrecemos la luz Te presentamos esta luz Que desde el bautismo Nos ha iluminado Y que representa Tu propia vida En medio de nosotros Que esta llama Que hoy resplandece Y permanezca encendida Por siempre En nuestros hogares Y corazones Te presentamos El pan de vida Tu cuerpo presente Aquí en esta Eucaristía Aquel que nos comunica Tu gracia La fe en ti Aquel que revive Que vive en nosotros En nuestra comunidad En nuestra amistad En ese pacto De alianza Contigo Y que será repartido Como el bien Para todas nuestras vidas Tu sangre Derramada por nosotros Esa que quieres Que se impregna En cada uno Y en nuestro cuerpo Como el sacrificio Que tú viviste Como el majal espiritual Del alma Que sean nuestros niños Todos los que aquí presentan Este vino Como fuente De salvación En la vida Que sean nuestros hijos Hacia cuestion Y que son dentro Que sean f hemp Quiero hacer C chegar En esta Con Desa C� unterschied Toda Toda Si Toda Coel Toda 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 Este momento que vamos a vivir Es el momento que todo Es el momento que compartimos Todos los días nosotros en la casa Cuando la mamá prepara los alimentos Y de una manera muy hermosa Pone la mesa El pan de El pan de El pan de Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra y el trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora representamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas Por siempre Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros de vida de salvación Bendito seas por siempre Oren hermanos para que trayendo al altar Los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor se sirva de los hermanos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre Para que se conviene de todas sus santas iglesias Oremos Abre Señor las puertas de tu barquete A quienes nos acercamos al pan Que ha sido preparado Y al vino ya mezclado Para que al celebrar con gozo Este convite celestial Seamos contados entre los santos Como tus súbditos y amigos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos creaste para que viviéramos para ti Y para que nos amamos fraternalmente los unos a los otros Tú nos das la gracia de mirarnos y de dialogar como hermanos De manera que podamos compartir las buenas cosas y también las difíciles Por eso Padre estamos contentos y te damos gracias Unidos a todos los que creen en ti Y con los santos y los ángeles te cantamos con gozo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Posada del cielo, posada de la tierra Bendito el Padre, el nombre del Señor Posada del cielo, posada de la tierra Bendito es el Padre, el nombre del Señor Verdaderamente bendito sea Jesús Tu enviado, el amigo de los niños y de los pobres Él vino para enseñarnos a amarte a ti Padre nuestro y amarnos unos a nosotros Él vino para arrancar de nuestros corazones el pecado y el mal que nos impiden la amistad y el odio que no nos deja ser felices Él prometió que su Espíritu estará siempre con nosotros para que participando de tu vida nosotros vivamos como verdaderos hijos tuyos vamos a responder todos bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo a ti Dios y Padre nuestro te rogamos envía tu Espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual en la víspera de su pasión nos dio a conocer tu infinito amor pues cuando estaba sentado en la mesa con sus discípulos tomó pan, dio gracia a los partidos y se los dio diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino le dirigió su oración, dio gracias y se los pasó a ellos diciendo tomen todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y con muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración de ella Señor mío y Dios mío hermanas y hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección y ven Señor Jesús por eso Padre amadísimo recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús el salvador del mundo quien se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti respondemos todos gloria y alabanza a nuestro Dios escúchanos Señor Dios nuestro y danos el espíritu de tu amor a todos los que participamos en este banquete eucarístico para que vivamos cada día más unidos en la iglesia con el Santo Padre Francisco con nuestro Cardenal Bíscose con todos los obispos y los demás que sirven a tu pueblo respondemos todos que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu no te olvides de las personas que amamos de nuestros padres, hermanos y amigos y de aquellas a las que deberíamos querer más acuérdate también de los que ya salieron de esta vida oramos con nuestros familiares que están hoy con el Señor recibelos con amor y la alegría de tu casa respondemos todos que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu y un día reúnenos junto a ti Padre con María la Virgen Madre de Dios con San José su Esposo para celebrar en tu reino el día eterno donde todos los amigos de Jesucristo nuestro Señor te cantaremos sin fin el cántico de alabanza respondemos que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu y que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo el nombre y toda la gloria por los siglos de los siglos llenita alegría por sentirnos hijos amados de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad y que déjame nuestro mal en cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y guíbanos del mal y concederos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedemos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes como hijos amados del Señor compartamos un siglo de comunión caliente tuve de Dios que quitas el pecado del mundo que te ungieron los de mis ojos tuve de Dios que quitas el pecado del mundo de un cielo en el asombro por el cielo de Dios que quita ese pecado del mundo amados, amados amados, amados amados, amados hermanas y hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna hoy te quiero contar Jesús a mí Jesús a mí que por ti estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues esperarte entre lo de mí después de volverme a ser como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este mar donde tú estás hoy te quiero contar Jesús a mí mi hijo de este paro por regreso estás y así te darás si te darás ya no verás te escondes en el lugar escondes en el lugar que no te puedes ver me puedo acompañar en mi lugar que me he venido hoy quiero contar y abrirte mi corazón así me voy a vivir tus mil años a tus amigos y invitaste a la cena y ahí les prometiste que con ellos por siempre vas a estar y ahora cada vez que estás sentado te deja el pan y de la vida me pongo las rodillas porque sé que en esta hostia tú estás te escondes en mi lugar preferido porque yo abri de mi corazón así me va a ir para y me voy a mi te escondes en mi lugar y ahora cada vez te escondes en mi lugar que te escondes en mi lugar y te escondes en mi lugar y y y y y Amén. 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 ¿Quién me fue, quién me fue? Oremos. Al celebrar este misterio, Señor, anunciamos la muerte y la resurrección de tu Hijo. Haz que por la eficacia de este sacramento también las confesemos con nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a bendecir este fuego y lo vamos a pasar a cada uno de ustedes y lo vamos a encender y lo vamos a encender para que entre ustedes compartan esa luz. ¿Y quién es esta luz? ¿A quién representan? A Jesús. Bendice, señores de fuego, que nos recuerda tu presencia en nuestra vida. Que sea luz para cada uno de los que se acojan a ti y que seas tú a quien ellos sigan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. 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 La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes sus familias y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber recibido a Jesús en nuestros corazones, podemos ir en paz. Gracias. Felicidad para todos. Muchas gracias por este acto. Amén. Gracias.